¿Qué es la mejor información y la mejor supervisión? Mientras esto sucede, las jóvenes tienen que estar informadas de cómo se hace un aborto para que sea completamente seguro. Entonces yo creo que en los lugares en donde estas jóvenes hay acceso a ellas, que son espacios de educación, hay una responsabilidad de ocuparse de este tema, de ocuparse de qué están haciendo, qué están ofreciendo a las jóvenes con el problema del embarazo indeseado. ¿Cómo las están acompañando? ¿Cómo las están ayudando? ¿Qué información les están dando? Esto se tiene que ampliar y se tiene que asumir esta responsabilidad hacia los jóvenes, esperando que también ellas y los jóvenes en general asuman la responsabilidad que les toca y sean más solidarios, porque ahorita un poquito lo que reflejaba el estudio era que como que ellos ya sentían que tenían resuelto su problema personalmente en caso de tenerlo, ¿no? Y no había mucho interés en que el aborto fuera una opción legal para todos. Eso habla un poquito como de, me importa lo mío y no me importa tanto lo que pasa a otras, que pues eso habría que también ver cómo se puede influir en eso.